Acompañando esta actividad de CLAE en relación a los derechos humanos con presencia de magistrados de diversos países de Latinoamérica, muy importante para la Intendencia de Maldonado que se congreguen en esta forma de eventos culturales, jurídicos y universitarios, ya que con eso nos constituimos en otro tipo de turismo, de centro de reunión, como el encuentro en diversas materias. Para nosotros también como Intendencia apoyamos su divulgación, apoyamos logística, por ejemplo a través del transporte que brindamos a los magistrados para que visiten los diversos juzgados del departamento y tengan una idea de cómo es la justicia aquí en Uruguay, especialmente encarada para ellos por los derechos humanos. Hoy tenemos un congreso que está albergando la presencia de magistrados de distintos países de América Latina. Hay jueces y magistrados de México, Paraguay, Uruguay, Brasil, así que creo que es una oportunidad muy interesante para trabajar en la temática de los derechos humanos en este departamento que hoy se está transformando en clave para promover lo que es la perspectiva de derechos humanos, en este caso en la justicia. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.